Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, qué gran bendición es el poder llegar a este momento, en donde me detengo a darte gracias por un día más que termina. Quiero reconocerme pecador ante ti y hacer memoria de mis pecados para pedirte perdón. Hermano, hermana, en un momento de silencio, realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Mi Señor, que en esta noche sienta tu mano sanando todo mi ser. Que en todo momento me sienta seguro con tu compañía. Gracias por estar aquí. Gracias porque todo lo he recibido de tus manos. Solo tú puedes dar a mi ser lo que necesita. Solo en tu palabra y fortaleza, consuelo, sostén. Solo tú le das sentido a todo lo que vivo. Gracias, Señor, por amarme así como soy, con mis errores, con mis virtudes. Aún cuando has visto mis intenciones detrás de lo que hago, cuando has escuchado mis pensamientos detrás de cada palabra que digo. Aún cuando has visto mi corazón y sabes que no estoy haciendo las cosas bien. Gracias, mi Dios, por no rendirte conmigo, por no dejar de amarme nunca, por aguantar cada cosa que te he hecho, por quererme aún cuando te pido demasiado, cuando no soy agradecido y me quejo por todo. Cuando dejo de esforzarme, cuando me desvío. Gracias, mi Señor Jesús, por ser tan bueno conmigo, porque no importa lo que hagas siempre, tendrás un lugar en tu corazón para mí. Siempre me das una nueva oportunidad de arrepentirme, porque no guardas rencores incluso cuando la decepción ha sido grande, porque me amas siempre a pesar de todo. Por eso ahora me entrego en completo abandono en tus manos, confiado en tu bondad y tu justicia, pues eres el creador de todo lo que tengo, de todo lo que soy, el salvador de mi existencia. Te pido que durante este descanso tu paz me acompañe y me dé vida. Me hace falta el descanso para reponer mis fuerzas y mañana empezar el día con valor y con ánimo. Te alabo y te bendigo en esta noche y te pido que sigas acompañándome en el día de mañana. En tus amorosos brazos descanso en paz. En este momento de encuentro contigo, quiero agradecerte porque soy consciente de que respondes a todas mis oraciones, que estás atento a todas mis plegarias. Sé que sólo tengo que esperar en ti, pues los que vuelven su mirada hacia ti jamás serán defraudados. Bendito Dios, mi amparo, mi refugio, en quien confío, quien me libera y me demuestra su amor en cada una de mis situaciones. En cada una de mis experiencias allí estás tú, recordándome que me amas y que me acompaña siempre. Yo te amo, Señor, soy de los tuyos. Por eso tengo la certeza en mi corazón de que ya estás actuando a mi favor. Tu palabra es mi guía, me apoyo en los momentos difíciles y mi brújula para llegar al cielo. Ayúdame a perseverar en mi vida de oración y mantenerme firme entre lo que digo y hago. Sólo tú me puedes dar la fuerza y la valentía para perseverar, para sostenerme y animarme en los momentos difíciles. Ayúdame a ser constante en mis propósitos. Ayúdame a mantenerme firme en lo que quiero cambiar. Ayúdame a ver mis errores, a aceptarlos y tratar de mejorarlos. Concédeme poder aceptar y ver al prójimo como a un hermano y verte a ti en cada una de las personas que me rodean. Dame la gracia de no guardar rencor alguno, que no se fermenten odios en mi vida, que mi corazón esté libre para amarte. Dame la gracia de descubrirte en tus enseñanzas, a buscar nuevas formas de agradarte, a seguirte con firmeza y rectitud. Quiero ser un sembrador de luz, de justicia, de paz, de amor, un sembrador de esperanza y de verdad. Pero sobre todo quiero ser un sembrador de fe. Líbrame de los falsos ideales que hacen que me dirija a rumbos inestables y sin sentido. Siembra la semilla de tu amor en mi vida. Amén.